Bien, estamos con Dani Miche, que ha sacado su tercer libro de Gaudio. Ah, sí, qué sé, Dani. Sí, la verdad que de los tres es el que más me disfruté escribirlo, porque el de Maldita Davis lo escribía un poco con bronca, porque, bueno, por todas las cosas que nos ha pasado la Copa Davis, el del Potro era un libro que, viste, peleas contra los molinos de viento, contra el arremetismo, como si estuvieses invadiendo la fórmula de la Coca-Cola, qué sé yo. Te iban a tirotear. Y me iban a tirotear, porque, bueno, y este es un libro que va a tener aceptación, porque Gastón, más allá que alguno lo puede querer más o menos, es un tipo, es un personaje, muy querible, loco, y el libro está bueno porque aborda la parte humana y no la parte del personaje y la del tenista. La del tenista la conocemos todos, contarte que ganó Roland Garros y qué sé yo, lo sabe todo el mundo. La del personaje, la que menos me gusta, el que es famoso, el que más la estoy pasando y toda esa, para mí ese es un personaje, una sarta de pavadas que hizo en el final de su carrera y que era casi a pedido. La gente que, en el final de la carrera de Gastón, pagaba la entrada para que Gastón le insultara al tenis, que tanto sacrificio le hizo por el tenis y tanto le dio al tenis. Entonces, en el libro buscamos un poco más la parte humana, ¿no? Con sus comienzos, el problema de salud del padre, como todo se le fue armando contracorriente, la tuvo que luchar, el tiempo que vivió solo jugando intercluses en Alemania con dos mangos, cuando tuvo que pedir plata prestada porque no tenía más para salir a jugar. Uno de esos fue Gumi, el que le dio plata. Uno de esos fue Hernán, que lo ayudó, mucha gente lo ha ayudado desde lo afectivo y desde lo económico y él mismo se ayudó, porque él de la noche a la mañana ha tenido 16 años, el padre se infarta en sus manos, queda sin posibilidad de trabajar, lo pierde en todo y él se tuvo que poner la mochila al hombro de la familia, ¿qué hago? O sea, hasta ese momento él tomaba el tenis como el típico nene rico, el nino bien, que tiene todas las facilidades para hacer y deshacer y en un momento dado, de la noche a la mañana se quedó sin nada. Entonces ahí es donde él aparece el gastón maduro, el gastón laburante, el sacrificado, que después le dio, por supuesto, los resultados. Pero muchos creen, viste, que era con ese revés y el talento, puro talento, y no es así, hay mucho trabajo detrás de él. ¿Por qué no hablaste de los familiares? Porque sé que anduviste investigando bastante. Y la verdad que tuve suerte en este libro, pude hablar con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos, con todos sus entrenadores, con sus rivales. La verdad que el libro es completo, su primer profesor, Bute, que nadie lo conoce, que es el tipo que le enseñó a jugar al tenis. Luis Bute, hoy un gran golfista, amateur, igual estuvimos charlando mucho tiempo. Yo mismo no sabía ni que existía Luis Bute. Yo creo que este libro, Dani, la gente se va a encontrar con un gaudio desconocido y que va a terminar creyéndolo más. Ojo, no es un libro, vos sabés, que mi estilo no es de tiracentro, habla de todas sus posturas negativas y todos sus bolonquis afectivos y sus caprichos y muchas veces el maltrato a la prensa y ese sistema que él tenía que lo reconocen, que es de bullying. Él era un pibe que le hacía bullying a todo el mundo, o sea que cargaba a sus rivales, cargaba a sus compañeros, tenía un sistema muy agresivo. Todo eso está abordado en el libro, que creo que son esos libros que lo lees rapidísimo. ¿Y de Coria habla? Y habla de Coria, sí. Claro que sí, claro que habla de Coria. Y Coria habla de Gaudio también en el libro, sí. Ah, bien. Y sí, por supuesto. Nada, se dice, están como Vila Ciclerc, ¿viste? Ya pasó, ya el tiempo cura las heridas y hoy ya lo ven los dos desde el otro lado. Me parece que, obviamente, porque ganó aquel partido, Gaudio lo asimiló mucho más rápido y Coria creo que a esta altura de la vida también lo terminó asimilando el tema, ¿no? Yo creo que es una idea muy personal, es tal vez una locura de mi parte. Yo creo que Gaudio y Coria deberían ir por la mayor cantidad de ciudades posibles reviviendo al final de Roland Garros para que la gente lo aplaude y lo reconozca. Sí, Coria no lo quiso hacer, hubo ofertas económicas. Me acuerdo también que una compañía de telefonía celular que auspició muchos años en la Argentina Open, hizo un comercial con ellos y por pedido de Coria se filmó la parte donde están los dos juntos. ¿Te acuerdas que hubo varias de huevo con Palermo y Riquel? No sé, bueno, hubo varias y Coria pidió filmado en forma separada. Yo creo que hoy cambió y yo no sé si a esta altura del partido van a querer ir a jugar exhibiciones, pero yo creo que ellos se perdieron ahí un gran negocio, muy gran negocio. Y además es un gran reconocimiento, más allá del negocio de Guita. Sí, pasa que Gaudio está totalmente desvinculado al tenis, más allá de alguna ayudita que estuvo en algún momento con Arguellito y qué sé yo, es un pibe que no está muy interesado en el tenis. Coria sí, con la academia se metió mucho más y ahora con la asociación. Así que como que también la era post-tenis la viven de forma muy distinta los dos, tanto Gaudio como Coria. ¿Y dónde pueden conseguir el libro? En todas las librerías, la gente de Ediciones B, que también editó el de Salata, el 40 a 0, tiene una muy buena distribución, así que en todas las librerías, las principales librerías del país o también va a estar la versión online para la gente que vive en extranjero, Gaudio es un tipo que tiene muchos fans afuera, se puede hacer una descarga en Amazon, en Google Store, en los portales más conocidos, pueden bajarse también el libro Gaudio, así se llama, ni más ni menos, Gaudio. Gracias Dani, suerte. No, gracias a ustedes.